...en nuestra área y regresamos con Elena Tabaragüe para que nos cuente cómo están y estarán las cosas adelante, Elena. Un saludo nuevamente para nuestros amigos televidentes. Bueno, comenzamos analizando que se mantiene ese aviso por mala calidad del aire en gran parte de nuestra área triestatal. ¿A qué se debe este aviso? Bueno, a altas concentraciones de ozono en la atmósfera. Les recomiendo que aquellas personas que son sensibles a altos niveles de contaminante... ...mantengan sus vías respiratorias tapadas y también cierren las puertas y ventanas. Para mañana, ¿cómo estarán las condiciones? Se espera un aumento en las temperaturas. Mañana la máxima estará más cálida que hoy. Hoy se reportaron las máximas en los 90 grados en Central Park, 93 en Newark, hacia la zona de Andover, 90 grados. Ice Sleep estuvo en los 91 grados, pero mañana se esperan que las temperaturas sobre nuestra región estarán oscilando entre los 92 y los 94 grados. Y se pueden sentir esas temperaturas mañana nuevamente superando los 96 grados en toda nuestra área triestatal. Por eso se mantiene la advertencia por calor hasta mañana lunes las 8 de la noche sobre gran parte de nuestra región. Y bueno, esto es el inicio del mes de agosto, pero ¿qué pasará durante el resto del mes de agosto? Bueno, se ha pronosticado que las temperaturas durante este mes de agosto van a estar por encima de lo normal en California, lo que significa que esas temperaturas no van a ayudar ni a los incendios ni tampoco a la sequía en esa región. Aquí en el noreste del país, incluida nuestra zona triestatal, se esperan las temperaturas por encima de la media. ¿Qué significa esto? En el mes de agosto vamos a tener más días con temperaturas por encima de los 84 grados que la normal en esta época del año sobre nuestra región. Y bueno, continuamos monitoreando el Pacífico. Recuerden que estamos en la temporada de huracanes. Está bien activo el Pacífico y lo que más me preocupa es el huracán Héctor, que tiene viento sostenido en estos momentos de 125 millas por hora. Es un categoría 3 y se espera que continuará su movimiento hacia el oeste y estará afectando el sur de Hawái para el próximo miércoles. Regresando aquí a nuestra área triestatal, aquí en la ciudad de Nueva York, se esperan temperaturas cálidas lunes y martes, pero a partir del miércoles regresarán las lluvias y las tormentas y tendremos un ligero descenso en las temperaturas. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo y espero que tengan una excelente tarde. Elena, gracias. Y antes de regresar a la escuela, es muy importante que los niños sean vacunados.